Mi video fue realizado en un concepto muy personal, relacionando un arma de fuego con el virus del VIH. Porque un arma de fuego, igual que el virus del VIH, si lo tienes frente a ti, no lo sabes evitar, controlar, puede terminar con tu vida. Contenación mi video, espero que lo disfruten. Gracias. 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 Gracias.